Más adelante, en Zabalito TV Múbrete la mano, te voy a platicar algo Platícame, platícame Mira, mi mamá acaba de hacer unas tostadas bien ricas con salsa, así es que bien ¡Zabalito! ¿Qué te pasó? Me cayeron los dientes ¡Ah, ya tienes entrada de USB! Con Zabalito yo a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasar Zabalito TV Zabalito TV Zabalito TV Zabalito TV Zabalito TV Y estoy checando que no venga nadie Porque me da mucha vergüenza que me vean así Y lo van a querer llevar con el dentista ¿Qué onda Zabalito? Hola, ¿cómo estás Jenny? Saluda a mí No, 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 el de siempre Cuando nos vemos, ¿cómo nos saludamos? Ah, sí, ¿qué onda? No, falta la otra Falta para hacerle así Ah, bueno, con la otra No, no, o sea, siempre que nos saludamos Nos saludamos con las dos así ¿Qué tienes? ¿Estás comiendo algo, verdad? No, no estoy comiendo nada, Jenny Pop ¿Seguro? Porque apenas No, 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 lo que pasa es que no Quiero que me dé el aire en la boca ¿En serio? ¿Por qué no? Porque me da mucho el sol No, 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 mira, ven Pérate la mano, te voy a platicar algo Platícame, platícame Mira, mi mamá acaba de hacer unas tostadas bien ricas con salsa Así es que ven ¡Zabalito! ¿Qué te pasó? Me cayeron los dientes Ah, ya tienes entrada de USB ¿Por qué de USB? Así con el hueco aquí No, se me cayeron los dientes Porque me están creciendo los de leche Se te cayeron los de leche Y te están creciendo los normales Los de agua Tienes aquí unos huequitos Ah, pues es que se me cayeron los dos dientes Y no se me cayó nada más Uno, se me cayeron dos No, no, no Ahorita lo voy a publicar No, no lo publiques ¿Por qué no? No lo publiques porque Fuera de eso es algo bueno ¿Por qué bueno? Ah, porque si te caen los dientes Los dientes los pones abajo de la almohada Y el ratón te trae dinero ¿En serio te trajo dinero? Sí, me trajo dinero Adivina cuánto me trajo por cada diente ¿Cuánto? Me trajo 200 pesos por cada diente O sea, me trajo 400 ¿Tienes? No ¿Sí? ¿Tienes 400 pesos por los dos dientes? Y se me cayeron dos A priori hubiera sido uno Hubieran sido 200 Pero como se me cayeron dos Fueron a ser 400 O sea, pero puedes ser cualquier cantidad La que te traiga Cualquier cantidad, sí, sí, sí Ah, bueno, mira Ahorita vengo, eh No te vayas a mover de aquí ¿A dónde vas? A tumbarme los dientes Digo, a jugar, a jugar A jugar, ok Que te vaya bien, Johnny Pop Ahí nos vemos, eh Cuídate, cuídate eso Bueno, pues como yo tengo mis 400 pesos Me voy a ir a comprar Una playera Y voy a comerte Una hamburguesa De las que me gustan De las que me gustan mucho Con papas fritas Uy, sí, qué rico Déjame, voy Como quiera ya se me cayeron los dientillos Ay, ¿cómo le haré? Tengo que conseguir ese dinero Así como Zabalito Me tengo que tumbar los dientes yo Para conseguir mi playera del TikTok Ay, ¿a quién le diré? ¿Cómo me los puedo quitar? Ya sé Allá están los Pais Ellos me deben ayudar Siendo que también Pues a ver Cuánto les toca Del dinero del ratón Sí, sí me los voy a quitar con ellos Pais Eh, pues ya me cansé Rayar paredes Ya estoy harto Ya era Ya rayamos aquella Aquella Yo rayé la de allá Y casi Casi una señora me veía Y Loi, ¿qué dijiste? No, pues me vine corriendo Por eso un todo sudado Y todo Pero no saben quiénes somos ¿Quiénes somos? Yo soy el Brian Y yo soy el Kevin Y juntos somos Los Pais Eh, no, pues ahora vamos a tocar timbre A ustedes los andamos buscando ¿Para qué? ¿Para qué son muy buenos? Ah, pues porque les tengo una misión Sota bien padre ¿Cuál? La verdad Tómenme los dientes Tómenme los dientes Pero no puedo pegarte por la nada Pues a ver cómo le hacen A Zabalito le dieron dinero Por los dos dientes Ese ratón del dinero Y ahora yo también quiero No, sí se puede Ya, permíteme tantito Permíteme Le amarramos los dientes A un carro Y que el carro le dé Y se va a ir los dientes Todos Buena, esa buena, esa ¿Seguros? Podemos amarrar Los dientes a un carro A un carro No, 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 me va a doler mucho Te quejas por todo Te dijimos que del carro Y luego del árbol Y luego del martillo Y no quieres nada No, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la manera No, ahora no Adiós Ay, qué bueno que me les afea a esos Ay, pues ahora voy a tener Que buscar la solución Para quitarme el diente Lo voy a hacer con una moneda A ver Ay, está bien dura Pero se me tiene que caer A fuerza No, ya sé Con este palo Con este palo Me los tengo que quitar Ay, no puedo Ay, ahora con qué me lo quito Ya sé Tengo que encontrar Una piedra Sí, una piedra Con eso está bien Eh, ¿para qué quieres una piedra? Ay, pues para quitarme los dientes ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer? Pues quitarme los dientes ¿Para qué te quieres quitar los dientes, Johnny Pup? Pues para estar así como tú Y tener mucho dinero ¿Así como yo? Sí Yo quiero mi camisa del TikTok Entonces me tengo que quitar un diente Para que me pueda traer dinero el ratón Ah, ¿quieres una camisa del TikTok? Valen 200 pesos, ¿verdad? Ay, pues por eso me quiero quitar este Pero no te puedes quitar los dientes tuyos, Johnny Pup Porque si te quitas tú los dientes Te puedes dañar la encía ¿Y el ratón ya no me trae nada? Pues no, porque no vale Porque se tiene que caer solo A mí se me cayeron dos en un día ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Ya no voy a tener la camisa del TikTok Y aparte si te los quitas te va a doler Ay, es que no quiero eso Pero tú dijiste que querías una camisa de TikTok Sí, por eso me quiero quitar el diente Ándale, ayúdame No, 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 yo no te voy a ayudar Te voy a dar de otra manera ¿Cómo? ¿Cuánto vale la camisa del TikTok? Pues 200 pesos 200 pesos Sí Más 200 pesos son 400 Sí Entonces tenemos para dos pedidos del TikTok ¿Cómo? Pues ¿cómo que cómo? Yo te compro una a ti Yo me compro una para mí Con el dinero que me trajo el ratón ¿Seguro? Sí, te la regalo Ah, bueno, pues entonces vamos, ándale Ándale, mira, yo te ayudo con 5 pesos ¿Cinco? Sí Bueno, pues ya he perdido para irnos a compraros un juguito Ándale, ándale, vamos a comprar la camisa de TikTok Vamos a comprar la camisa de TikTok Porque hay que ser compartidos Ya aprendí que no me debo de quitar los dientes Yo solo, solo se me tienen que caer Se te tienen que caer los dientes solito, solito, solito Bueno, ándale, vámonos entonces Vámonos, vámonos Hola Zabal y amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo ¡Mucha diversión! Johnny Pop Kiko Bruno y Zabalito ¡En tu evento! Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV ¡A tu fiesta! No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo todos los sábados ¡Sigue viendo Zabalito TV! Suscríbete ya Zabalito TV Dale like Zabalito TV Activa la campanita Zabalito TV Y te divertirás ¡Sí!